y así es como crece la barranca cada vez que llueve protección civil ni se aparece estando en casas muy cerca de la barranca siempre ha pasado esto si se dan cuenta hay gente que va a pasar sobre este puente y como lo vuelvo a repetir protección civil no se aparece por más de que hay casas les vuelvo a repetir a un costado solamente vienen y ponen sus bordos de tierra yo creo que la barranca estando así y habiendo niños a las orillas se los puede llevar esto pasa en la colonia San José la Cañada rumbo a la colonia Ignacio Zaragoza o mejor conocida como Covadonga por favor a ver si pueden hacer algo o mandarnos a alguien para revisar y que todo esté bien gracias 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 gracias